Viene a badear por los cañeros de los mochis, el cuarto en el orden, Just Money, el tango, Tomás Soy un campeón, de sangre latina, guerrero, ganador El rey de los deportes, mi pasión Una leyenda del béisbol Playball, MVP nadie tiene mi leva, sangre de campeones forever De Cuba para el mundo, representando mi bandera Líder de bateo, coronao, todo el diamante dominado, el tanque Yasmán y Tomás, truena, el cuadrangular Conquiste grandes ligas, con mi novena Diamondbacks Pelotero cañero, imparable el poder de mi bar Batazo de Yasmán y Tomás al jardín derecho Y vacía las colchonetas en el fuego 6 de la gran final Y los cañeros, se van arriba 3 por 0 Soy un campeón, de sangre latina, guerrero, ganador Guerrero, ganador El rey de los deportes, mi pasión Una leyenda del béisbol Soy de San Miguel, flow del Caribe, donde nacen las leyendas Se cumplió mi sueño de ser pelotero, todo gracias a mi abuela Amor a mi madre, amor a mi padre, amor a mis nenas Bendecido camino, corono lo mío, el tanque siempre les da guerra Soy un campeón, de sangre latina, guerrero, ganador El rey de los deportes, mi pasión Una leyenda del béisbol De la Liga Mexicana del Pacífico